¡Suscríbete al canal! Tumbes, Piura, Cajamarca, Rimac, Chosica, Junta Hermosa y muchos más. Y muchos de los distritos de Lima y Perú han sido declarados en emergencia. Por la caída de huaycos y deslizamientos. En Lima se suspendieron las clases, pero no hemos querido descansar. Yo no he querido descansar. Yo tampoco. Ni yo. Yo menos. Ni yo. Yo tampoco. A ver, ¡desayunos! Con todo lo que está pasando. No queremos quedarnos con los brazos cruzados. No vamos a tomar esto como algo diferente a nosotros. Yo no quiero ser indiferente. No puedo ser indiferente. Yo quiero ayudar. Yo también quiero ayudar. Yo quiero ayudar. ¿Y tú? Sí, tú. Y como sabemos que nunca te faltan las ganas de ayudar, hemos decidido tomar el colegio. Tomar el St. George's College. Del 27 al 31 de marzo. Para recolectar tus donaciones. Con cualquier donación haremos la diferencia. Todo lo recabado será llevado a puntos de acopio. Colabora. 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 Colaboremos. Colabora. 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 ¿Qué esperas? Colabora Juntos haremos la diferencia